2 novenos de 18, va primero el número 2, noveno significa sobre 9, D es multiplicación y ahora viene 18. Como hay multiplicación, entonces cualquiera de los números que está arriba, o sea, cualquiera de estos, se puede dividir o simplificar entre el número que está debajo. Vemos que se puede dividir, ¿verdad? Porque 18 entre 9 es división exacta. Así que el que está arriba baja con sub por y acá, 18 entre 9, 2. Y 2 por 2, 4, y ahí termina. Si la división no hubiera sido exacta, tendríamos que simplificar. Y listo, ahí termina.